Como brinca en la chiva, en las avances de la guía, en las pérfiles canadas de canción y poesía, la guitarra es la mundial, cance de llenas de solitas, cuando baila en el papá con su gracia y con alegría, el roque de la tijana, el llorarte de los camines, ¡ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Para salir de pasear, para salir de pasear, tengo cañejo a mi puerta, para tan linda boleta, que me quiera acompañar, la llevaré hasta la hacienda, pa' que se enseñe a oteñar. Ay, la, 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 pa' que se enseñe a oteñar. Ay, la, 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 pa' que se enseñe a oteñar. Mis escuelas son de plata y mi silla de montar, y mi silla de montar. Mis escuelas son de plata, manejo muy bien en la arena, si alguien querés corporal, se la pongo de corpata y lo pado a robanear. Ay, la, 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 la to´t con vanera. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!